¡Ay! ¡No puede ser! ¿Ya viste eso que King Chicken son demasiadas? ¡Crafticorn.exe! ¡Claro que sí! ¡Denemos que sobrevivir a ella! ¿Sabes? Escúchame, vamos a acercarnos un poco Vamos a ver si es que podemos hacerlas comprender De que no sean malas Ven por aquí, ven por aquí los árboles Cuidadito ¡Eh! ¡Crafticorns! ¡Escúchen! Sé que son malas, pero no ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Quieren! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo que te caíste? ¡Ten cuidado que hay demasiadas ¡Crafticorn! ¡Cuidado! ¡Claro, mira! ¡Bajo tuyo! ¿Cómo que abajo mío? ¿Qué hablas? ¡Claro! ¡No puede ser posible! ¡Escúchame! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ayúdame a subir, gato moradito! ¡Ayúdame a subir! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que me ayude a subir! ¡Pues vamos para acá! ¡Ven! ¡Sígueme rápido! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Voy, voy, voy! ¡No nos han visto! ¡Perfecto! ¡Hagamos una mesa de crafteo ¡Ay, picos! ¡Rápido! ¡Necesitamos espadas de piedra por lo menos! ¡Para poder derrotarlas! ¿Sabes? ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a intentar acabar con estas exes! ¡Súper rápido! ¡Súper rápido! ¡Perfecto! ¡Esto muy bien! Ok, un piquito por acá ¡Perfecto! ¡Vale, vale, vale! Acá hay piedra, ¿no? ¡Sí! ¡Sencillo! Ok, ocupo un poco más de serte No sé por qué me hice una espada de madera ¡No puede ser! ¡No creo que con una espada de madera derrotemos a tanta! ¡Se te va a romper la espada! ¿Sabes? ¡Sí, la sé, la sé, la sé! Ok, perfecto Oye, ¿tú crees que encontremos hierro? ¿O ya sería muy tryhard? ¿Podremos con piedra simplemente? Sí, sí, no te pases de tryhard tampoco Ok, bueno, si tú dices que podremos Igual de todas maneras quiero bloques, ¿sabes? Así que voy a hacer una pala Ok, déjame ir abajo Hasta lo más abajo de Minecraft Espérate ¡Vete a lo más abajo de Minecraft Y a ver si consigues algo que quinchiquen Vale, chicos Yo voy haciendo lo que viene a ser Una hacha No, una pala Una pala ¿Por qué una pala? Bueno, también una hacha Porque necesitamos en realidad Aquí conseguir más madera para tener bloques Por si las cosas salen mal, chicos Por si acaso, ¿saben? A ver, conseguimos esto Ya saben que si todo el mundo Te ve este video Deje su like Y suscríbanse ¿Qué pasa? Llegué Llegué ¿Qué pasa? ¿Qué conseguiste abajo de la tierra? No conseguí tantas cosas Solamente unas cositas raras A ver, muéstrame ¿Qué cositas raras? ¿Ah, sí? ¿Quieres ver? Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver No creo que te guste Perdón No te quiero decepcionar Ah, no te preocupes Enséñame que conseguiste ¡Uh, mucho diamante! Perfecto Conseguiste armadura Ya con... Eres muy buen pollito Eres muy buen pollito Muchas gracias No sabía que eran esas cosas Pensé que no servían No, no, sí Son diamantes Con esto podemos hacer armaduras Chetadísimas Y... Bueno, también espadas ¿Tienes armadura ya tú? ¿O todavía no? No, de hecho no No puede ser No te preocupes Puedo hacer lo suficiente Toma esto Y esto ¿Dónde estás? Toma esto Esto Y esto Y te regalo mi espada aquí Y ahora te doy un pantalón Y toma Perfecto Ahora sí De casualidad Este... No Ya con esto podemos Toma bloques por si ocupas ¿Qué te pasa? ¿No necesitas? Ya tengo ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí Vale, vámonos 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 Chicken Chicken Acabar con las exes Vamos rápido Ven A luchar con Vámonos Todo ¿Dónde estás? Espérate, espérate Ahí está, sí, vamos 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 a acabar con... ¡Ahí viene! Por aquí No 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 Tomen Tomen Vámonos Son muchas Son Ayuda, Chicken Chicken No Que conchiquen Son demasiadas Lucha Tenemos armadura de diamante Que conseguiste Vamos Tomen Tomen Crasticor Un punto exe Tomen Dele a mi mamá gallina Que la amo Aguanta Ya estamos a punto de acabar Resiste Resiste Perfecto Vamos Muy bien Acá otra Muy bien Hemos acabado con demasiadas Pero hay más que hacer No, la última Es la jefe No, como que la última Si hay bastantes Más acá arriba Vamos, aguanta Dale, canna Sobrevive a todos Son demasiadas Chicken Chicken Ayuda No puede ser Ok Podemos Perfecto Muy bien Mira, con otra Cuatro Me estoy enfrentando Sí, sí, sí Vamos Pero tienes que pegarles Vamos Ayuda Escucha Estamos Cerca ¿Dónde estás? Ayúdame Ayúdame Canas Chicken No voy a volver a ver Tranquilo Ya faltan pocas Ya faltan pocas Chicos Todos en los comentarios Comentando Ustedes pueden Ustedes pueden Comenten eso Y les voy a dar Corazoncito Vamos Vamos Perfecto Ya solamente Falta la que tienes tú Acá Con hasta acá Vamos Con todo Chicken Chicken Con todo La otra vez que fui Donde Bugafan Le quité algo ¿Qué cosa la quitaste? Muévete de ahí Cana Muévete Me muevo Me muevo Tierra, tierra Tierra tu granada Vamos Cuatro Tres Dos Uno No puede ser En verdad No ayuda mucho ¿Sabes? ¡Ah! Ahora sí Que vamos con todas Las Craftycorn Perfecto Sí, lo hemos logrado Chicos Hemos derrotado La invasión De Craftycorn Punto ex Hola ¿Qué tal chicos? Soy Catnap ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos ¿Cómo se encuentran Muchachos? Antes de empezar Con este video Antes de seguir Viendo este video Obviamente Tienen que dejar Muchos likes Dejar su like Y comentar El número secreto El número secreto De este video Va a ser El número Cuarenta y uno Así que comenten Cuarenta y uno Y les voy a dar Corazoncito En los comentarios Chicos Esto lo hago Para que haya Más didáctica En los videos Y les puedo dar Corazoncito pronto Y todo eso Ya saben Suscríbanse También No olviden eso Pero chicos Les comento Que el día de hoy Uy El día de hoy Vamos a Vamos a Vamos a Organizar una pijamada Claro que si Hace mucho No hacemos una Con los Smiling Creators Y la puedo hacer Y la puedo hacer El día de hoy Para pues Comérmelos Los voy a dormir En mi pijamada Y me los voy a comer Si Ok Por ahí yo tengo Un poco de bombas De humo Solo tengo que convencerlos De que vengan Y ahora que lo pienso Y ahora que estoy viendo Alguien destruyó Todas mis flores Eh Alguien osó A destruir Todas mis flores Pero ok Luego lo solucionamos Luego voy a vengarme En la pijamada Les voy a preguntar Pero bueno chicos Primero vamos a ir a buscar Eh A Hopi Que es el que tengo Más cerca por aquí Así que bueno Hopi 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 Levántate conejo Uy No se levanta Que pasa A ver Vamos a entrar Hopi Estás en tu casa Hopi Conejo Color moco Parece que no está en su casa Hopi Chicos Que le pasa No puedo creerlo Este Hopi es un tonto No pasa nada Bueno Hopi se queda sin la pijamada Él se lo pierde ¿Saben? Ok Vamos a buscar a otra personita De los Smiling Creators Que también está Bastante cerquita La otra personita Es Lucky Lion Lucky Lion Vamos a jugar Pijamada Espera Lucky Lion No está sin casa Bueno ¿Sabes qué? No está sin casa Pero me llevo algunos juguetes Que van a servir Para la pijamada ¿Sabes? El osito de aquí también Ajá Me llevo Dos juguetes Vale chicos Me llevo los juguetes Lucky Lion Sí Para la pijamada Gracias Lucky Lion Adiós Bueno chicos Hablando de ositos Vamos a buscar A Bobby Bobby se supone Que viene por aquí Hola Bobby ¿Qué pasa? No puedo creerlo Chicos Justamente hoy Que quiero hacer mi pijamada Para poder comerme A los Smiling Creators No está ninguno en su casa ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? No puedo creerlo ¿Qué les sucede a los Smiling Creators? No pasa nada chicos Porque Piqui Piqui Estoy seguro que no me va a decepcionar ¿Verdad que sí cerdita? Piqui Piqui Soy Katna ¿Qué les pasó a Piqui Piqui? No puedo creerlo chicos Piqui Piqui Ay no puede ser Que raro es todo esto Parece de que ninguno De los Smiling Creators Está en su casa ¿Qué está pasando? Espérate un segundito ¿Acaso Piqui Piqui Tendrá comida? Esto puede ser Para la pijamada Uy tiene Esta cosa Que no sé que es No tiene muchas cosas La verdad Piqui Piqui Bueno Me voy Me voy de aquí Ay chicos Ok No pasa nada Ya me decepcionaron Hopi Lucky Lion Bobby Y Piqui Piqui Cuatro Pero es imposible De que Kikin Chicken No esté en su casa Así que vamos a buscarlo Kikin Chicken No puede ser Esto es increíble Tampoco se encuentra en su casa Ay chicos Justamente Hoy me los quiero comer Y mira Me salen con esto Ok Me llevo su biberón Esto puede servir Para la pijamada Ay Dios mío Mi pijamada Va a salir mal Ok A ver Tenemos todavía Bubafan Y tenemos a Crafty Corn Así que solamente Crafty Corn Dime que estás aquí Por favor Ay no está Crafty Corn No puedo creerlo Ay la pijamada solamente va a ser con Dog Day Y eso que si lo encuentro Pero obviamente Me lo voy a comer igual ¿Saben? Ay claro que sí chicos Ay bueno Ni modos Vamos a buscar a ese perro tonto Puedo creerlo Ay a ver Dog Day Dog Day ¿Qué? No puede ser chicos Parece de que Dog Day Si se encuentra en casa Dog Day Abre la puerta Soy Catnap ¿Qué pasa? ¿Qué? Abre la puerta Perro tonto Abre Ahí voy No puede ser chicos Ay Hola Dog Day ¿Cómo estás? ¿Puedo entrar? Hola Sí, sí puedes pasar Dime qué pasa A ver A ver ¿Qué tienes por aquí Para llevarnos? A ver Tienes muchos huesitos No me sirve Bloques Ay no puedo creer Ey Solo te metes a quitarme cosas Dime qué pasa ¿Qué quieres? De repente tienes cosas acá abajo Vamos a revisar A ver Sí, sí Por aquí Por aquí Por aquí Ah Mira Tienes diamantes Y bueno Bueno no me sirve Escúchame Dog Day No voy a entrar ahí ¿Qué te pasa? Escúchame Dog Day La verdad que el día de hoy He planeado una pijamada Con todos los Smiling Critters ¿Sabes? Oh sí Si quiero participar En esa pijamada Claro Van a estar todos Y sabes Ya está siendo de noche Así que ¿Qué te parece Si vamos yendo? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de eso Dog Day? Sí, sí, sí Porque ya va a ser de noche En cualquier momento Hola Entonces Deberíamos ir Vamos Dog Day De una vez Sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos Ok Vámonos Espérate, espérate Espérate ¿Qué pasa? Eh, se hizo de noche Vamos Es verdad Se hizo de noche Ok Es increíble Bueno chicos Ahora sí Vamos a comernos a Dog Day Está cayendo el tonto Mi trampa Ok Dog Day Escúchame Vamos a Vamos a Entrar a mi casa Que este va a ser El centro de la pijamada Ok Escúchame Ven por aquí Ok Entra, entra Muy bonito ¿No? Muy bonito ¿Verdad? Muy hermoso este lugar Ahora sí ¿Dónde vamos a dormir? Ah Escúchame La pijamada va a ser Por acá arriba ¿Sabes? Aquí Sí, acá arriba ¿Sabes? Oh, sí Voy a echar a dormir acá Escúchame Traje algunos juguetes ¿Sabes? Para la pijamada Que claramente son míos ¿Ok? Te nota que son tuyos Sí, sí Mira chiles Te gusta el chile ¿No? Ahí está el chile Sí, sí Me gusta mucho todo esto Mira Perfecto ¿No? La pijamada es perfecta ¿No? Mira esto Así es Dog Day Dog Day Ya viste Muy bonito ¿Qué pasa? Es todo muy hermoso Bueno, ya vamos a dormir Ah, sí, sí, sí Duerme, 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 duerme Vamos Duerme profundamente Duerme Vamos Voy a gastar todas mis bombas de humo En este tonto Ah, tengo más Toma Duerme Para nunca despiertes Ay, chicos Ahora sí Con esta Con eso que le tiré Por lo menos Tiene para dormir Cinco días Perfecto, chicos Así que bueno Ay, ¿dónde está Mi cuchara y tenedor? Espera No puede ser, chicos Pero este tonto De Dog Day Se ve muy tierno Ah No puedo creerlo Creo que Dormiré con Dog Day Chicos No puedo comérmelo Se ve muy tierno Además es mi amiguito Ay, no sé Me lo quería comer Pero me estoy arrepintiendo Pobre chito No, no se lo merece, chicos Ay, no lo sé Creo que voy a dormir Con Dog Day Y ya No puedo creerlo Chicos Me lo quería comer Pero me estoy arrepintiendo Es que me dio pena Ese tonto perro Ay, no puedo creerlo Chicos Qué difícil decisión Qué dura es la vida Pero bueno Ay, voy a dormir Con este tonto Porque es una pijamada No puede ser Voy a pensar Si me lo como más rato Hola, qué tal, chicos ¿Cómo se encuentran? Soy Kat Dame el gatito moradito Sí Bueno, chicos Quiero decirles No, de que hoy Estoy planeando Hacer la sopa Muy deliciosa Una sopa Que me enseñó A hacer mi mami Cuando era pequeño Y bueno Para esa sopa Tan rica Y deliciosa Pues obviamente Necesito algunos ingredientes No, uy La casa del conejo Está rota Su puerta está rota Chicos Hola, Hopi ¿Estás por aquí? Ah Uy Miren esto, chicos Me voy a llevar esto Esto me va a servir Para conseguir a mi presa Eh, si está Hopi No puedo creerlo Hola, Hopi Eh, eh Bueno, está Está pensando profundamente En la vida Eh, mejor yo me voy Chicos No me esperaba ver a Hopi Por aquí Ah, bueno Me voy Me voy de aquí Vale, perfecto chicos Ah, ya que Hopi No puedo creerlo ¿Qué es esa cosa? Ay, eh Bueno, mejor no le hago caso A esas cosas Y mejor me llevo esto Esta cosa de aquí Me llevo ¿Qué te pasa? No puede ser, chicos Es una cabra que no conozco ¡Qué miedo! Me voy de aquí Me voy de aquí ¡Me voy de aquí! No puede ser, chicos ¿Qué es esa cosa? ¡Qué asco! ¡Me da mucho miedo! ¡Corre, Catnap! ¡Corre! Ay, me la guié ¡Corre! ¡Ah! ¡No, no, no! Ahora sí ¡No! ¡Alejate de mi casa! ¡Cabra rara! Esa cosa no es un smiling critter No puede ser ¡Ah! Ya Ahora sí escapé Ahora sí Ay, chicos No puede ser Bueno, ya tengo las verduras ¡Ah! No, ¿qué le pasa a esa cabra Metiéndose a mi casa, chicos? No puede ser Parece que está rondando Un sujeto Que también se come smiling critters ¡Ey! No pueden haber Espérate un segundo Ay, voy a solucionar esto, chicos No pueden haber dos tipos Que se coman smiling critters Solamente uno Así que, bueno ¿Dónde estás, cabra? ¡Duérmete! Bueno, lo voy a dejar ahí ¿Qué le pasa a ese sujeto? Me voy a comer esa cabra más rato Ya tengo las... Uy, voy a guardar esto por aquí también Sí, perfecto Bien, vamos a sacar un poquito más De bombas de humo, chicos Porque la verdad No quería comer esta cabra Pero bueno, ya que la tenemos Ni modos Ay, vamos a comer eso Tengo las verduras para la sopa Uy, perfecto Pues mira, vamos a cocinar cabra El día de hoy Voy a meterle zanahorias Claro que sí A la cabra Vamos a meterle también Para la sopita Un poquito de pescado Sí, combinamos pescado Con zanahorias Cabra Bueno, podemos ponerle Un poquito de sandía Sí, 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 sí Y bueno Falta el ingrediente mágico, chicos Que va a ser Muchos honguitos Así que vamos a buscar Honguitos en el bosque Vámonos para el bosque, chicos De todas maneras Voy a ir equipado Porque puede que hayan Más cosas locas atacándome No puede ser Pero bueno ¡Eh! ¡Regresa! ¡Regresa al horno! ¡Regresa! ¡Regresa a la bañera! Que te voy a comer ahí Ahí estás ¡Duérmete! ¡Duérmete! Ahora sí, chicos Hoy comemos cabra Perfecto Bueno, en fin Vamos a buscar ahora Los honguitos Que había planeado, chicos Perfecto ¡Ay! ¡Claro que sí! La vieja receta De mi mami ¡Duerme! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa? ¡Regresa! ¡Regresa a la bañera! ¡Regresa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Regresa a la bañera! ¡Regresa! ¡Sí! ¡Qué te pasa! ¡No me atrapes así! ¡Qué te interesa! ¡Regresa! ¡Corre! ¡Ay! Yo solamente estoy perdido Quiero que alguien me ayude ¡Eres un gato feo, asqueroso! ¡Ah! ¿Qué le pasa a esa cabra, chicos? Bueno, ¿saben qué? Olviden a esa cabra Está muy rara Ni siquiera quería comérmela Bueno, mejor busquemos otra presa Y también busquemos los honguitos que quería ¡Ay! A ver, ¿dónde puedo encontrar honguitos? Honguitos para mi sopa vieja ¡Espera! ¡Var! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Es un león! ¡Los leones son! Eh, ¿qué quieres tú, cabra? Es mío Es mío Yo me lo voy a comer Lárgate Aquí yo te duermo ¿Quién llega primero? ¿Quién llega primero? ¡Dúérmete! 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 ¡No tomo nada! ¡Dúérmete! Ahí está El león se va a asustar Me voy a comer a león, chicos Nuevas víctimas Bueno, león, león ¡Hola! ¡Rar! ¡Hola! ¿Qué tal, leoncito? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Un gatito ¿Cómo estás, gatito? ¡Ah, sí! Me presento Soy Cata ¿Cuál es tu nombre, leoncito? Mi nombre es Lucky Lion Ah, Lucky Lion ¿Yo te puedo decir león azul? ¡Claro! Y soy un león de la suerte ¿Quieres medir tu suerte, amigo? Espera, espera, espera ¡Dúérmete! Perdón, león Lo que pasa es que Verás, él tiene mucho sueño Y me pidió ayuda Para que se duerma, ¿sabes? Yo le ayudé Ah, entiendo Sí, sí, sí Oye, león Nunca te había visto por aquí En el pueblo Eres muy... No puede ser Este tipo es increíble ¡Dúérmete, león! Es mío Es mío, el león Eh, eh, eh Antes decía ¿Cómo que es tuyo? Ah, es que No, mi nuevo amigo Quise decir Mi nuevo amigo Ah, somos amigos Ah, sí, sí Ya eres mi nuevo amigo Sí Ah ¡Ah! ¿Qué le pasa? Ay, ¿por qué no se duerme Ese tipo? Escúchame, león ¿Qué te parece Si te invito comida a mi casa? Mucha comida rica Ah, comida, sí No he comido Oye, pero antes ¿Quieres medir tu suéter? Ah, ¿medir mi suéter? ¿Cómo mido mi suéter? Ah, ah Con un lucky block Tiene sentido ¡Vale! ¡No, no, león! ¡No, no! ¡Ah! ¡Eh, te salvaste! ¡Tienes mala suéter! ¡Ay, ay! Menos mal que soy un gato ágil ¿Qué te pasa, tonto? No puedo creerlo Casi me mata este tonto, león Bueno, no pasará Escúchame, sígueme, ven Ven, 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 ven Ay, chicos, casi muero Pero no pasa nada Porque ahora me lo voy a comer Ven, ven, león Ven, te voy a presentar mi casa ¿Ok? Ah, sí, sí, sí Sí, 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 sí Ah, bueno, chicos Dejen muchos likes Y suscríbanse Si quieren ver a León Su canal Le voy a decir que se crea un canal de YouTube Para que suba videos Así que todos en los comentarios Comenten full León, león, león Y les voy a dar corazoncito Vas a abrir tu canal de YouTube, leóncito ¡Ah, sí! Ah, eso, chicos Espero que se active y no abandone ese canal Bueno, león Escúchame, este Eh, eh, eh No hagas queso a esto Es que hay ratones que comen madera, ¿sabes? Ah, ok, sí, sí, sí Bueno, toma asiento, leóncito, Lucky El león Sí, sí, sí Ah, perfecto Aquí tengo bombas de humo Mira Eh, ¿te gustan los pasteles? Sí, me encantan los pasteles Ah, perfecto Sí, toma pasteles para que engordes Ay ¡Duérmete, cabra! Duérmete, duérmete, duérmete Duérmete Ok Voy a empujarlo Voy a empujarlo, chicos A la bañera A ver, cabra A la bañera, a la bañera Perfecto Ahora la bañera ¡Duérmete! No, nada Este, come el pastel ¿Ya lo comiste? Ya, ya me lo comiste Muy bien Ok Este, ahora ¿Te gusta el pan? ¿Te gusta el pan? Sí Ah, ok Pues toma pan Toma mucho pan Come, come el pan También la bañera Pan con zanahoria Todo eso Ahora le vamos a meter león ¡Ey! Escúchame Este ¿Te gustaría tomar este Baños turcos? ¿Te gustaría eso? Baños turcos No sé qué es un baño turco Son para relajarte Compa ¡Duerme! Regresa a la bañera ¡Regresa a la bañera, tonto! Bueno Escúchame Como te decía, león Ven por aquí Ven por aquí Te voy a presentar Mis baños turcos, leoncito Son baños para relajarse Te quitan todo el estrés Y te dan mucha buena suerte ¿Sabes? Oh, yo quiero más suerte Yo quiero más suerte Exacto, león Entra acá Entra aquí a la bañera Entra a la bañera Todo eso Y ¡Toma! ¡Duermalos dos! Bueno, chicos El día de hoy Vamos a comer cabra Y vamos a comer león Tengo dos presas listas Lo que me falta Para terminar mi sopa Es hongos Así que, bueno Vamos a buscar hongos Ni modos Bueno, chicos Necesitamos hongos Hongos para poder Terminar mi sopa Así que, bueno Como no encuentro Por ningún lado Hongos Acabo de recordar De que Dog Day Sí Recolecciona hongos ¿Saben? Así que tal vez Le podemos pedir a A Dog Day Los honguitos Que me los dé Para acabar con mi sopa Así que ya saben, chicos Dog Day ¿Estás en casa, Dog Day? Eh Dog Day ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí arriba, Dog Day? No te escucho nada Ayuda ¿Ayuda? Ayuda ¿Cómo que ayuda? Nada, ayuda Quiero hongos ¿Tienes hongos? Pero ayuda, amiga Tu tonto No puede ser Esa cabra ¿Qué le pasa? Escúchame, Dog Day Eh Eh Si te ayudo ¿Me das este Los hongos? No te escucho nada, Dog Day Pero supongo que sí Sí, 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 sí No puede ser Salta, salta Salta aquí Salta aquí Salta aquí ¿Qué te pasa? ¿Por qué me besaste, tonto? No puedo creerlo No sé Me acabo de ver aquí No puede ser No, Dog Day Me acabas de besar De casualidad Cuando bajaste, tonto No puede ser Ay Duérmete, Dog Day Duérmete Por besarme, tonto Y tú también Duérmete Espera ¿Qué fue eso que me echó? Ay Ay, no puedo creerlo Ay, chicos Creo que todos Vamos a acabar dormidos Ay Hola ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo se encuentran? Yo soy Catnap Su gatito favorito Catnap Su gatito favorito Catnap Su gatito favorito ¿Qué le pasa? Esa flecha casi me mata ¿Qué le pasa a esa flecha Que me cayó de la escuela? No puede ser Parece que alguien Me está trolleando ¿Qué le pasa? Pero bueno, chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Tengo que decirles Que hoy estamos con un libro Porque vamos a ir a la escuelita Ya saben que en la escuela Los enseña la profesora de Like Y de hecho El día de hoy Se supone que es un día Muy, muy importante Para la escuela Ya que van a dejar El trabajo final Para acabar la escuela Si es que aprobamos Este trabajo Entonces No vamos a reprobar La escuelita Así que ya saben Que eso suena muy Muy, muy, muy lógico ¿No? Pero bueno, chicos Dejándose un like Suscribiéndose La palabra mágica De este video Va a ser flecha Porque la persona Que me está lanzando Esas flechas No sabe que está A punto de matarme ¿Qué le pasa? Pero bueno A ver Vamos a entrar aquí Eh, eh Hola, Dog Day ¿Sos vos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, yo estoy acá Bien Has venido también A clases hoy Porque es la nota final ¿No? El último trabajo del año Así es Ya subamos Que se va a hacer Tardico la profesora ¿Sabes? Y porque si Pues no demoramos Se va a poner así De humor De... ¿Qué te pasa? Eso me dolió Mucho ¿Sabes? ¿Qué te pasa? Bueno Bueno Vamos a sentarnos Buenos días Profesora Adelaide Buenos días Profesora Good morning Buongiorno Profesora Sácese perro de mi clase 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 No lo quiero ver Sácale Profesora Hemos venido por la nota final ¿Qué le pasa? ¿Por qué me falta respeto? ¿Por qué me falta respeto? ¿Quién se cree que es el perro? Mi culpa es profesora Ya, por favor Mira No puede ser Parece que tiene unas ganas De trolear a la profesora Toma una manzana Pero tu poquería No puede ser Profesora Es el trabajo final Por favor No nos trate así Sí, no te preocupes Carla Ya sé que es el trabajo final Y no los voy a volver a ver nunca más En especial a ese perro mugroso Así que chicos ¡Cállate! Antes no dio la tarea Me callo ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Dónde caes de tú? ¿Qué le pasa? ¡Cállate tú! 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 Bueno, en fin En fin, chicos El día de hoy Les voy a dejar una tarea Muy importante Que le va a resolver Todos los desaprobados Y por decir Todos los desaprobados Me refiero a este perro Así que chicos El día de hoy Les voy a dejar la tarea De hacer Un pastel ¿Hacer un pastel? ¿El trabajo final Va a ser Va a ser Un pastel? ¿En serio? Sí, sí, sí Pero la diferencia De esto es Que este pastel Tiene que ser De tres pisos Tiene que ser delicioso Tiene que ser cremoso Tiene que tener Un buen sabor Y Y Una buena decoración ¿No? Entiendo Profesora Está bien Y si lo hacemos Entonces Pasaremos de año ¿Aprobaremos el curso? Bueno, tú ya estás aprobado No Pero sí Ajá Tiene que hacerlo Así que Venga Ok Muchas gracias Profesora Adiós Voy a traer mejor pastelito Adiós Sí, sí No puede ser Ok No puede ser Dog Day No me lo vas a creer amigo Pero yo nunca en mi vida He hecho un pastel ¿Sabes? Ah, porque eres muy tonto Y no tienes la habilidad Que tengo yo Para hacer pastelitos ¿Qué te pasa? Escúchame Pues yo tengo ingredientes En mi casa Creo que ya me pondré A hacer el pastel ¿Sabes? ¿Y si lo hacemos juntos? ¿Y si lo hacemos juntos? ¿Tú crees que la profesora Acepta eso? No lo sé Pero si no se entera No puede ser ¿Qué es el pollo acá? Si no se entera ¿Sabes? No No va a pasar nada Eh, chicos No sé Trabajo en equipo Con Dog Day Bueno, la gente dice Que si trabaja en equipo Contigo Ven por acá Ven, sígueme, sígueme Por acá, mi casa Que en mi casa Yo tengo todos los ingredientes Para hacer un pastelito ¿Sabes? Pues en mi casa Siempre tengo Pues eso también ¿Qué te pasa? Y tengo horno Tengo un horno Super mega moderno Y todo eso ¿Qué es esto? Yo quiero hacerla La antigua Mira, mira Acá está todo lo que necesitamos Para construir el mejor pastel de Minecraft Ay, no puede ser Pero en este horno No, vamos a tu casa Tú tienes mejores cocinas Ay, no puede ser Vale, sí, sí, sí Cocinas Cocinas Cocina, tonto Cierra tu puerta Vale, vamos Ven, sígueme Vámonos Vámonos A la casita de Dog Day Parece que si trabajamos juntos Vamos a poder pasar de año Y a probar el curso Los dos Juntitos Sí Así es, así es Pero bueno Ven, sígueme Vamos, vamos, vamos Pero antes de eso Tienes que darle aquí al botón No puede ser Ok Le voy a dar a ese botón A ver Clic Dog Day dice que todo el mundo que está viendo este video Tiene que dejar su like Clic Dog Day dice que todo el mundo que está viendo este video Tiene que dejar su like Clic Dog Day dice que la profesora es muy fea Ay, casi me caigo Vamos ya, tonto Escúchame, Dog Day Eh, ¿a ti quién te enseñó a hacer pastelitos? A mí me enseñó mi mamá perruna Y después este Pues un poquito de De magia Maniobra Y estudié, ¿no? Un libro Gigante Y la sabiduría Vino a mí Ah, ok Entiendo Bueno, Dog Day Entonces Enséñame a hacer pastel Porque la verdad no tengo idea ¿Sabes? Vale, perfecto Eh, primero Lo que vamos a hacer Va a hacer Lo que viene siendo Ingresar la leche Vale Voy a ingresar lo que viene siendo El trigo Los huevitos Vale, perfecto Y lo dejamos poner en unos Trescientos cincuenta grados Vale No, doscientos cincuenta Y vale por una hora Que literalmente una hora Que vale como diez minutos No puede ser posible Realmente Dog Day Es muy bueno Haciendo pastelitos Menos mal Le di todos los ingredientes Toma, que hay más Para que hagas más pastel Mira Vale, perfecto Ok Esperamos unos diez segundos Diez Nueve Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres y medio Dos Dos y medio Uno y un cuarto Uno Cero Y ya está Ya tenemos En serio El pastelito Guau Increíble que se desea su papel Pero bueno, mira Ah, tenías El pastelito Claro que sí Tenías más Pero la profesora Quería que sea de tres De tres ¿De tres? No puede ser Ah, no importa Me lo como Mmm Está delicioso Bueno, vamos a volver a hacerlo ¿Vale? A ver, vamos a poner el trigo El huevitos Vale, estuve pidiéndole Que si todo el mundo se suscriba Sí, chicos Todo el mundo veía suscribiéndose Dejando su like Ahora mismo Dog Day está haciendo el pastelito También alejemos esta unicornio de aquí Para que no se coma nada Vete de aquí Vete de aquí Unicornio Vete Mira mi pastel que tú no tienes Espérate Mira mi pastel que tú no tienes Guau Yo sí voy a Bueno Es como decía Adiós unicornio Toma tu pastel No te preocupes Ahí está Vale Va, ¿qué pasó? ¿Ya lo tienes, Dog Day? Ya lo tengo Ya lo tengo ¡Pam! Guau Se ve gigante Es perfecto Bueno, ya Vamos a entregarlo A la profesora Este Ok Vale, pues vamos a entregarlo A la profesora ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me lo quitaste? No puede ser Pero si era de tres pisos Tonto ¿Qué no ves? Me salió mal Tengo que hacerlo de nuevo Ah, ok, vale Pues ahora de nuevo No puede ser, chicos Creo que Dog Day No sabe que ya es muy tarde Tenemos que entregar A la profesora ¿Qué le sucede? Ok, dos segundos Cinco Cuatro Tres Dos Dos y medio Dos y cuarto Dos Dos Uno, cero Vale Ahí está Guau Es gigantísimo Escúchame Dog Day Es gigantísimo Es bonito Lo voy a llevar a la profesora Vale, vamos a llevar Es mi trabajo Es mi trabajo Adiós Espera Dog Day Pero si tú y yo Trabajamos juntos En ese pastel Pensaste quedándome Lo que vende Siendo los ingredientes Y vas a probar conmigo ¡Ja! Estás en broma Pero Dog Day Yo te di todos mis ingredientes Ya no puedo hacer otro ¡Ya se ha probado canapa, Dios! ¡No! Chicos Dog Day se pasó ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a llorar mucho ¡Ay! Ojalá viniera alguien Como Graftikon Kiken Chicken A consolarme Estoy llorando demasiado ¡Ay! Se pasó ¡La, la, 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 la ¡Kiken Chicken! No me lo vas a creer ¡Ey! Espérate, 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 espérate ¿Qué pasa? Tienes que, ¿sabes? Tienes que venir aquí a mi restaurante, ¿sabes? No te puedo hablar porque estoy en horario de trabajo Ah, claro que sí No te preocupes A ver, espérate un segundo Ahora te encuentro en tu restaurante Eso era parte de, ¿sabes? Eso era parte de, ¿sabes? ¡Ah! ¡No! ¿Qué se pasó? ¿Sabes? ¿Qué se pasó? Siéntate, siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Vale ¡Ah! Espera, espera, espera Pide algo de comer, pide algo de comer Eh... Un pastel Ok Ay, chicos No puede ser Estoy muy triste Estoy llorando Porque Dogdy se robó mi trabajo Bueno, era de los dos Pero ahora Él Va a probar el año Y yo no, no Se comiste a la mesa Se comió todo ¡Es un troll! ¡No! ¡Waseki llorando!